Y justamente a esta hora el presidente Gabriel Boric participa del cambio de mando presidencial en Paraguay. País al que llegó anoche y en compañía de Sebastián Piñera, el exmandatario. Vamos a Asunción con nuestra enviada especial, Ignacia Jiménez. Ignacia. En la industria hidroeléctrica somos pioneros de la integración energética regional. Muy buenos días. Podríamos decir que ya oficialmente Santiago Peña es el presidente de la República de Paraguay. A partir de hoy hasta el año 2028, hasta ahora da su discurso inaugural en lo que es la primera parte, ya la segunda, más bien dicho, de esta ceremonia. La primera fue protagonizada por el presidente Saliente, la hora del presidente del Congreso Nacional en Asunción Paraguay. Y ahora continúa en el Palacio Presidencial con este discurso de Santiago Peña. Después de esto, todas las autoridades y delegaciones extranjeras se trasladaron hasta la catedral para ser parte de un que debo y terminar esta jornada con un almuerzo junto al presidente de la República y las delegaciones extranjeras. Así que hay invitados especiales justamente en esa figura que viene hasta acá, a esta ceremonia, el expresidente chileno, Sebastián Piñera, que ayer llegó hasta el avión presidencial junto a Gabriel Boric para llegar hasta justamente Asunción y ser parte de esta ceremonia de cambio de marido. Es una medida, decía el propio presidente de la República, una invitación que se le da al expresidente Piñera para venir hasta este cambio de mando en conjunto, tal como ocurrió en otros momentos o en otros eventos internacionales como fue el cambio de mando en Brasil, donde Gabriel Boric llevó con él en el avión presidencial al expresidente Ricardo Lago. Tuvieron la oportunidad de compensar en el avión presidencial en una reunión privada cerca de una hora para abordar temas de inteligencia, sobre todo pensando en lo que está pasando en nuestro país en estos días y semanas. Yo recuerdo entre el oficialismo y la oposición en materia como pensiones y el pacto fiscal temas abordados justamente con el expresidente Sebastián Piñera y el presidente de la República, Gabriel Boric. Los quiero invitar a que revisemos parte de las declaraciones que dio justamente el presidente Boric a la mañana ayer en la noche acá en Asunción, Paraguay, también a lo que señaló Sebastián Piñera de esta invitación que le hizo el mandatario para viajar junto a él hasta este cambio de mando que estamos presenciando en Asunción, Paraguay y revisamos esas declaraciones. Lo cual me alegro que más allá de las diferencias ideológicas en la región tengamos estos actos de fraternidad, de encuentro, en donde pongamos el interés de nuestros ciudadanos por sobre cualquier tipo de diferencia. Es lo que a mí me anima de estar aquí en Paraguay y da cuenta de ello también el que hayamos venido en conjunto en el avión presidencial con el expresidente Sebastián Piñera, con quien además sostuvimos una interesante conversación sobre temas atingentes a Chile con visión de Estado, temas que le preocupan a nuestro país y cómo podemos colaborar, trabajar juntos para destrabar el momento político en torno a reformas que son importantes para la mayoría de los chilenos y chilenas, en particular la reforma previsional, el pacto fiscal y mejorar el clima político. La verdad que me invitó el presidente Mario Odo y el presidente Max Pacheco, que son los presidentes salientes y entrantes en Paraguay. Y cuando nos supo el presidente Boric, me invitó a acompañarnos en el avión y yo creo que más allá de las legítimas diferencias que son para los chilenos, la política exterior tiene que ser siempre una política de Estado. Y yo como presidente del Grupo Libertad y Democracia quiero contribuir a las buenas relaciones de Chile con todos los países del mundo y en este caso Paraguay. La política exterior tiene que ser siempre una política de Estado, decía ahí Sebastián Piñera, como parte de los invitados a este cambio de Paraguay. Yo les decía que ahora, después de terminado este discurso de Santiago Peña, viene una ceremonia católica en la cátedra de Paraguay. Después de eso, un almuerzo donde van a existir dos tipos de ceremonias, un almuerzo entre el presidente y también autoridades y otro donde van a estar también los cancilleres. En conversación en el viaje a esta casta en Paraguay, conversamos con el canciller Alvento Fancar y él decía que tenían que hablar justamente con Paraguay cuando se trata, por ejemplo, otros como la política exterior de Chile, en Latinoamérica, también un corredor bioceánico que está construyéndose entre Brasil, Chile, Paraguay y Argentina y que es justamente el tramo de Paraguay, el que falta todavía por finalizar, así hay parte de los temas pendientes que vamos a ver si bien el paso de conversar en este almuerzo que yo les decía va a ser en un rato más. Ahora nosotros nos vamos a hablar desde el Palacio Presidencial de la Bahía de López hasta la Catedral para ser parte también de la siguiente etapa de esta actividad de cambio de mando que a diferencia de Chile tiene varias actividades distintas. En distintos lugares de la ciudad de Ciudad de Ciudad de México, en el fin también de acercar la ceremonia del cambio de mando presidencial a la ciudadanía, así que lo que viene ahora en un rato más es ya la ceremonia en la Catedral de Asunción. Muchísimas gracias Ignacia, estaremos atentos por supuesto a lo que suceda durante esta jornada. Chau.